Este es el Museo del Cuchillo Héroes de Malvinas, en honor a los combatientes de Malvinas, dicho sea de paso, y del cual nosotros tenemos un cuchillo que lleva justamente ese nombre, Héroes de Malvinas. Oscar, ¿qué puede encontrar la gente? ¿Qué elementos y qué cuchillos? ¿De cuál antigüedad? Bueno, acá tenemos cuchillos. Tenemos, por ejemplo, comenzando un sable del ejército argentino de 1897, es un Solinger, después tenemos un Kukli, que es un cuchillo que usaron los Gurkas en Malvinas, libros escritos por excombatientes de Malvinas, que es un honor para nosotros que nos hayan alcanzado, bueno, y diversos cuchillos antiguos, desde arbolitos, de toda clase de cuchillos antiguos. ¿Qué es lo que más sorprende a la gente cuando llegan? Y en realidad lo que más nos sorprende es todo lo que es antiguo, y aparte después las novedades de cuchillos que pueden adquirir, que son juegos de cubiertos, que nosotros armamos, la cuchillería propia. La cuchillería propia. Ustedes acá en cierre de la ventana. Exactamente. Y es uno de los, creo que el lugar de más amplio gama de cuchillería de la zona, ¿no? Porque tenemos todas las marcas de cuchillos. Para cerrar, dígame la última adquisición, porque la verdad, ¿qué es esto? Bueno, esto es una máquina que tiene aproximadamente, perdón a ver si le quito, es una máquina que tiene aproximadamente 100 años, esa pedal se afilaba en aquella época, se afilaba de esa forma, pedaleando, como quien dice, y entonces uno iba afilando, mojando la piedra, iba afilando, una cosa rudimentaria, pero que existía en esa época. Y lo pueden encontrar acá, en el Museo del Mate. Aquí lo pueden observar, sacar fotos, no hay ningún problema. No tenemos restricciones contra eso, pueden venir, fotografiarse. Bueno, diverso, un paseo obligado, por decirlo así, aquí en Sierra de la Ventana.